Ch-Ch-Ch-Cheroqui Productions presenta Porque la raza lo vuelve a pedir Este sábado 13 de julio End of Rit End of Rit El bailazo de 4 dolaritos 4 dolaritos Así es, todo mundo Solo 4 dolaritos Además la cerveza doméstica e importada También 4 dolaritos Así es, toda la cerveza Solo 4 dolaritos Solo End of Rit End of Rit Además las mezclas de moda Con los DJs más perrones DJ Cherokee DJ Cherokee DJ Bazooka DJ Bazooka Y DJ Bad Boy Bad Boy Recuerda el baile de 4 dolaritos End of Rit Este sábado 13 de julio No te lo puedes perder The Rit 2820 Industrial Drive End Rally Sigue nuestras promociones en Facebook Invita Cherokee Productions Día Día chau Día Chau Chau ¡Gracias!